Y está peor que ese mar que se ve allá en Puerto Píncipe. Señor, creo que estamos confundiendo un poco las labores que estamos haciendo. Y lo que estamos haciendo es la coordinación para una limpieza ambiental. ¿Con quiénes? Con grupos de pescadores, con capitanía, con municipalidades. Las responsabilidades son compartidas. Ahora, lo que estamos haciendo es la coordinación de ambas instituciones para poder hacer justamente lo que se está viendo. Ahora, los problemas internos, eso ya tendrá que solucionar las respectivas instancias. Bueno, pero ustedes, perdón, con el respeto que merecen la institución y la acción que hacen, gracias porque yo soy chimbotano, 80 años, vivo acá y sé todo lo que sucede y veré hasta que Dios me permite. Todos los días vengo acá, he conversado con ciertos sectores de los pescadores y ellos me echan la culpa a los cepillados, pues. Pero ¿quién tiene la culpa de la presencia? Es la capitanía. No hay un tema de culpas o responsable. No hay un tema de culpas o quién tiene la culpa. Hay un tema de concientización. Amiguita, hablar de concientización es como los curas cuando dicen confiesa tus pecados, le dan la, digamos, le absuelven y siguen pecando. Es un tema que ya se está politizando y... No, no hay, no hay, no hay política. No hay política, no hay política. Es la respuesta, entonces... Es ambiental, empieza la producción y ahí nomás es nuestra... Ya, amiguita, pero ustedes hacen una labor de concientización, ¿verdad? Entonces hay que llegar a los pescadores directamente a ese grupo. En ese camino vamos. Y la idea no es trabajar atacando, la idea es trabajar ayudando. Ya, ya, gracias, 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 gracias. Y disculpen ustedes, amigos, porque ustedes son testigos de lo que pasa en el mar si es que trabajan en el mar. A ustedes no les pueden pasear ni cosas por el estilo, ¿no? Ensucian ellos, deben limpiar, ¿no les parece? Porque no van a venir la población a limpiar lo que ellos ensucian, ¿no les parece? Ya, bueno, esta es la respuesta que tienen un grupo de pescadores. Bueno, cada que le cae el guante que se lo chante y al César lo que es del César. Para ojos, yo he ido de mi ciudad.